Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Hoy les voy a hablar sobre la hipersensibilidad a ciertos estímulos. Bueno, podríamos decir que en algunos niños tienen disfunciones en la integración sensorial, lo que puede llegar a implicar que sean extremadamente sensibles a determinados estímulos, como diferentes texturas en la ropa, olores, olores concretos más que todo, etc. O bien puede ser que sean demasiado o poco sensibles, pareciendo no tener miedos frecuentes al peligro, entre ellos a las alturas, realizando movimientos bruscos o torpes. Cuando la hipersensibilidad se da en la planta del pie, en esta zona existen numerosos receptores sensitivos conectados con el resto del cuerpo, a través del sistema nervioso. Es muy probable que el niño opte por caminar de puntillas para evitar el contacto con el suelo o la suela del zapato. En estos casos es frecuente vernos como padres o educadores incapaces de ponerles los calcetines o el calzado al niño sin llegar a la discusión, por lo que es muy conveniente realizar algunas actividades previas de concienciación, percepción y estimulación sensorial, entre las cuales podemos encontrar masajes en la planta del pie de forma profunda y con fuerza para relajar la zona y preparar al niño. Yo les puedo contar mi historia. Bueno, es que lo que pasa es que eso ha sido últimamente. A ella siempre le ha gustado coger los codos, el antebrazo, los coditos. Siempre nos toca los codos de una manera muy especial porque siente, digamos, afinidad con la textura de la piel, pero últimamente siente como más necesidad de tocar los pies. O sea, le parece más atractivo. Incluso estaba mirando sus caricaturas y dejó de hacerlo para... me acosté un momentito en la cama y empezó a tocarme los pies y a separarme los dedos. Yo le hago a ella exactamente lo mismo y ella se siente incómoda un poquito. Y pues también me sacó unas yucas, o sea, me traqueó, me tronó unos deditos. Pero bueno, porque a lo mejor no percibe que... bueno, a mí no me duele la verdad. Pero ella siente esa... como esa hipersensibilidad a las texturas. Es lo que estoy notando. Y para reforzar esa situación, pues he tratado de tocarle más que todo los piecitos, hacerle cosquillitas en los pies. Yo le hago cosquillas por todo lado, pero más que todo cosquillitas en los pies, en los deditos, tocarle los deditos. Se los cuento, le digo un, dos, tres, cuatro, cinco. Y le hago unos masajes en los piecitos, en la planta del pie. Y bueno, pues eso para ella, pues casi, casi que no le convence, pero no le gusta. Pero también es importante llevarla de pronto a un lugar donde haya pasto, donde haya arena. La mantiene prácticamente descalza porque no le gusta que le ponga calcetines. Y ahorita más en temporada de frío, pues a mí no me gusta porque el frío se le meten los pies. Pero ella no sé si es que por la hipersensibilidad que tienen los piecitos, le parece incómodo los calcetines y se los quita. Pero los zapatos sí se los deja. El problema aquí consiste en lo siguiente, es que no deberíamos dejar que caminen de punta. Y yo con mi voz de mando, que no es una voz normal, sino que tengo que elevarla un poco, le tengo que decir, niña, no me caminen puntas, por favor. Camine normal. Y ella es obediente en ese sentido porque me lo comprende. Gracias a Dios me lo comprende. Y deja de hacerlo. Pero para los chicos que de pronto no lo entienden, hay que enseñarles. Y esa parte sensorial hay que empezar a pulirla. ¿Cómo? Texturas, las manitos metiéndolas en arroz, los piecitos también, en una que otra juela, y todo lo que tiene que ver con piedritas, todo lo que sea con textura, involucrarlas mucho. Si pueden llevarla a la playa para que camine descalza, de vez en cuando es muy importante. Y nada, trabajar mucho para que no se vayan en puntillas. Entonces, eso es importantísimo. ¿Y por qué caminan en puntitas? Porque son hipersensibles en la planta de los pies. Casi no le gusta a ella, pero sí le gusta tocar los pies ajenos. Bueno, o si no estaría tocando lo de ella. Pero eso es algo que se debe trabajar. Yo espero de corazón, como todo lo que hago, que les sirva a muchas personas, porque lo hago con el cariño, y que tengan un día espectacular. Dios me los bendiga. Y aquello, el consejo preliminar, hay que trabajar mucho esa estimulación para ellos, porque siento que les va a servir para que no sean tampoco... No sé si de pronto podríamos ayudar en ciertas condiciones neuronales, o podríamos también ayudar en el hecho de que no sean tan hipersensibles y que todo les produzca incómodo, incomodidad. Puede ser incomodidad o puede ser un gusto excesivo por estar tocando las texturas y tampoco es bueno porque los desconcentra en cierto sentido. Bueno, que tengan un día bonito.